Más de 50 presentaciones artísticas conforman la edición 30 de las Jornadas Alarconianas que como cada año desde 1987 se llevan a cabo en Taxco en el Estado de Guerrero para rendir homenaje a Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo originario de este lugar. Para nosotros es un festival cultural más importante que tiene el Estado de Guerrero y que bueno en esta edición número 30 decidimos darle un giro a todo lo que se viene haciendo porque bueno normalmente las jornadas se estilaba proyectar un evento de una semana de teatro y bueno en este caso se instaló un comité de jornadas que no existía un comité que se dio a la tarea de hacer toda una selección, de abrir una convocatoria, de recibir propuestas. Es muy importante señalar que este festival tiene todas las artes escénicas, no solo el teatro. En Taxco no tenemos un teatro como tal y eso resulta paradójico. Entonces ¿qué tienes que hacer? Generar una oferta cultural incluyente donde podamos tener conciertos de música para todos los géneros desde rock hasta música clásica, contaremos con la Orquesta Filarmónica de Acapulco por ejemplo, contaremos con Radair para el segmento joven. El programa también incluye más de 17 talleres para niños, 7 mesas de reflexión dedicadas a Juan Ruiz de Alarcón, así como presentaciones de libros, entre ellos las obras completas del dramaturgo guerrerense. Tenemos contemplado hacerle un homenaje a Héctor Azar, Héctor Azar fue el dramaturgo, además de que es uno de los dramaturgos que en su momento representó un parte de Aguas en México, es de los que José Francisco invita a diseñar las jornadas. Las 30 jornadas alarconianas se llevarán a cabo del 20 al 27 de mayo. Noticias 22, Karen Rivera.